A lo largo de la historia mexicana han pasado sucesos tan increíbles, pero que al paso del tiempo han sido olvidados por la historia. Uno de esos sucesos fue la vez en la que México envió una escuadra de barcos de guerra a la isla de Cuba durante los intentos de reconquista en 1828, donde se llegó a librar un combate naval entre México y España, cercano a las costas de Cuba. Un suceso que casi nadie conoce y es por eso que en este video veremos esta fascinante historia. Pero antes no olvides suscribirte al canal y dejar tu like, ya que con eso me ayudas mucho. Sin nada más que decir, empecemos. Como todo suceso, veamos un poco los antecedentes. Después de la guerra de independencia de México que terminó en septiembre de 1821, se firmarían los tratados de Córdoba en la que España se comprometía a reconocer a México como una nación independiente, pero España no reconoció esta y empezarían los intentos de reconquista a partir de 1822, donde se tendrían varias batallas entre la nueva nación mexicana y España. Para 1825, los españoles solo tenían su última guarnición en el fuerte de San Juan de Lua en Veracruz, pero estos fueron derrotados en la toma del fuerte el 23 de noviembre de 1825. Con esta victoria se expulsan del territorio mexicano a las últimas tropas realistas españolas. Aún así, España conservaba aún sus posiciones en el Caribe, como a la isla de Cuba y Puerto Rico. El gobierno mexicano sabía que mientras que España tuviera tropas en Cuba, estos en cualquier momento podrían intentar invadir de nuevo al país, ya que tras la expulsión del ejército español de México, el gobierno de España envió a unos 10.000 soldados a la isla de Cuba. El presidente de México de ese entonces, Guadalupe Victoria, daba la orden de que cualquier barco ya fuese de comercio, capaz de llevar un cañón, al igual que barcos militares atacaran a las embarcaciones españolas, con el fin de capturar los barcos y unirlos a la flota mexicana, ya que México en esos tiempos solo tenían unas 18 embarcaciones de guerra en el Golfo de México, y no serían rivales para los buques españoles, que eran más grandes y mejor equipados. La isla de Cuba, la más grande en el Caribe, tenía una gran importancia estratégica para España, pero ya empezaban a surgir movimientos independentistas en la isla. México aprovechando esto, iba preparando una expedición para incursionar en la isla de Cuba, y promover el movimiento independentista. México no solo era el único país que quería anexar Cuba, también estaban los Estados Unidos, estos ya le habían propuesto al gobierno español de comprar la isla, con el fin de igual de expulsar a los españoles del continente, con el establecimiento de su doctrina Monroe, y también por su valor estratégico que tenía la isla, es por eso lo vital que era anexar de Cuba. Y así fue que a inicios de 1828, el gobierno mexicano fue preparando la expedición, donde solo enviarían a tres bergantines, el Hermón, el Bravo y el Guerrero, una tripulación de casi 300 hombres que salen desde Veracruz. El hombre que comandaba la expedición era el capitán de fragata David Henry Potter, un marino mexicano, pero de origen estadounidense por su padre Alexander Potter, y también era sobrino del comodoro estadounidense Pedro David Potter, que también sirvió a la marina mexicana solo unos años, él ya tenía una buena experiencia, ya que había servido 12 años en la marina estadounidense. En la expedición que comandaba él a Cuba, estaba al mando del bergantín guerrero, debido a que los bergantines son más rápidos, estos pudieron ir sin contratiempos hasta llegar a aguas territoriales de Cuba. La misión era hostilizar a todo barco mercante español de comercio en la zona, y capturarlos para unirlos a la flotilla mexicana. Los bergantines mexicanos no estaban en condiciones de entablar batalla con varios barcos españoles, ya que estos habían salido con pocos cañones. El primer gran encuentro fue el 10 de febrero, cuando el bergantín guerrero de David Henry se encontró cercano a las costas de Mariel, Cuba, varias embarcaciones de comercio española, la que tuvieron que escapar hacia La Habana, Cuba. El gobierno español en Cuba temía que llegaran más barcos, así que ese mismo día mandaron a la fragata Lealtad, bajo el mando del capitán de fragata, Melitón Pérez del Camino. Este hombre ya tenía mucha experiencia como capitán, incluso había luchado en la famosa batalla de Trafalgar en 1805, contra los británicos. La ventaja de la fragata española era que contaba con 54 cañones y más hombres de tripulación, además de ser más grande y que también era más rápida que el bergantín mexicano, lo que les daba desventaja a estos, ya que a las 5 de la tarde interceptaron al barco de David Henry, cercano a las costas de Mariel. La sorpresa de la rápida llegada del barco español hizo que el bergantín guerrero tratara de huir a Cayo Hueso, una isla cercana a la Florida, que ya era territorio estadounidense, pero fue inútil ya que la fragata española lo alcanzó en la madrugada del 11 de febrero, cercano a las costas de la bahía de Mariel. Tras ver que huir sería imposible, el capitán David Henry decidió enfrentarse al barco español, aún estando en desventaja, iniciando la batalla naval de Mariel como sería conocida. El combate inició cerca de las 6 de la mañana con disparos lanzados desde el barco español. Tras dos horas y media de intercambio de disparos entre ambos bandos, el capitán David Henry fue muerto por una bala de cañón. En el combate, las bajas del bando mexicano fueron unos 80 muertos y el resto de la tripulación capturados del bando español fueron unos 35 muertos. El bergantín guerrero fue confiscado por los españoles y llevado poco después a La Habana, Cuba, donde lo repararon para luego unirlo a la flota española. Incluso le cambiaron de nombre al del cautivo. Aún así, con esta derrota, los otros dos bergantines mexicanos, el Hermón y el Bravo, siguieron con las operaciones de hostigamiento, llegando a capturar a unas 10 embarcaciones de tamaño mediano y llevadas a Veracruz. La expedición a Cuba por parte de México no se completó al 100% debido a la derrota de estos en la batalla de Mariel. En los siguientes meses, México fue preparando las defensas en el puerto de San Juan de Lua, al igual que en el puerto de Veracruz, ya que se esperaba que España enviara una expedición de reconquista. Y así fue en 1829, donde una expedición de 3.500 españoles bajo el mando de Isidro Barradas parten desde Cuba para reconquistar México, pero fueron derrotados completamente en pocos meses por el mexicano Antonio López de Santa Ana. Y en 1836, España reconoce la independencia de México. Cuba seguiría bajo el poder español durante las siguientes décadas, hasta terminar en 1898, tras la derrota de España en la guerra con Estados Unidos. Cuba tendría su completa independencia en 1902. Esta fue la desconocida expedición mexicana a Cuba. ¿Qué te pareció? ¿Conocías esta historia? Déjamelo saber en los comentarios. Y si te ha gustado el video, apóyame con un like y suscribirte a mi canal. Puedes apoyarme compartiendo este video en tus redes sociales. Y hasta la próxima.